Sin saber que existías, te deseabas Antes de conocerte, tú atiné Llegaste en el momento en que te esperabas No hubo sorpresa alguna cuando te vi El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dijen Son mi destino Y en sus brazos morelos son mi total Esos ojos me dijen Son mi destino Y en sus brazos morelos son mi total Son mi destino 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 Gracias.